Última hora Otra persona pierde la vida por ingresar o salir indebidamente a las estaciones de Transmilenio, esta vez en la calle 26 con carrera Caracas, acá como ustedes lo observan en pantalla, la persona sobre las 7 y 30 de la mañana es arrollada por el articulado por realizar una maniobra indebida, este es el bus que estuvo participando en los hechos, tiene el panorámico totalmente afectado en este momento Transmilenio, después de hacer toda la investigación retira el bus y está retornando el servicio. En estos momentos como ustedes lo aprecian, los vehículos habían sido enviados a la calzada mixta para lograr que no se viera afectada la operación de Transmilenio y en este momento ya las autoridades retiran la cinta y se logra recobrar la normalidad en este punto. Vamos a indagar, está en investigación lo que sucedió, ya las autoridades hicieron presencia, también el cuerpo de criminalística porque la persona falleció en el punto y es lo que nos han venido evidenciando y contando las autoridades en este punto. Las personas que están en la estación aún siguen mirando con asombro todas estas situaciones, se retrasó por algunos minutos la operación acá en esa estación de Transmilenio mientras se hacían todos los trabajos de levantamiento y se había desviado, pero como ustedes lo ven en este instante ya los articulados y la policía de tránsito acaban de liberar la cinta siguiendo paso a los vehículos para que se recobre la normalidad y se recupere toda esa acción en el punto. Es importante mencionar y hacer el llamado a realizar las debidas acciones a la hora de ingresar o salir de las estaciones de Transmilenio porque ellos verifican si habría sido la persona que sale o una persona que intentaba colarse en esta estación y lastimosamente pierde la vida cuando es arrollado por uno de los articulados. Nosotros vamos a estar muy al tanto de lo que suceda, ya se recobra la normalidad en el tránsito, en la movilidad en este sector de la ciudad y nosotros continuaremos pendientes de esta noticia acá en la capital. Continúen con más de arriba Bogotá que sí le responde la ciudad.